Hola flacos y flacas, bienvenidos de nuevo al canal Soy jugando a fractures, me dispongo a jugar a fractures mejor dicho, no estoy jugando aún Y bueno, este es un juego que ya tuvimos en el canal y que lo dejé a medias, ¿vale? Porque era evidente que tenía que dejarlo a medias Y bueno, me dejó un comentario un chico, creo yo que es un chico, no lo sé Que, bueno, os pongo aquí el comentario, ¿vale? Que, uh, como mola esto Y bueno, me dijo que nunca lo seguí Así que, bueno, este vídeo está grabado Vamos a darle a comenzar ya, ¿vale? Porque mientras que carga Bueno, este vídeo está grabado y subido Especialmente para Maquiavelo, Tocnia, ¿vale? Me he tenido que acordar un poquillo del nombre Y bueno, espero que lo vea, espero que lo disfrute Y no sé, ¿qué más decir? Me llegó el comentario, bueno, le di, lo vi Y digo, hostia, pues es verdad, el fractures lo dejé ahí y tal Así que, bueno, Aquiavelo, si estás viendo este vídeo Nos queda más que en el ascensor este, ¿vale? Me voy a agachar para que no me detecten Y bueno, espero que si estás viendo el vídeo, pues que lo disfrutes, tío Espero que lo dijese porque te gustaba el juego, la verdad Eh, ven pa' acá Uh, ¿qué haces? Uh, es verdad que esto es el transformador, tío Eh, pero Eh, 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 no, no Aléjate, aléjate Uh Coño, 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 coño Eh, ¿cómo se recarga? Vale No recuerdo los controles tampoco, ¿vale? No vean, no vean Me voy a esconder porque Porque me van a crucir, vamos, rápido y veloz ¿Es un... algo, no? Ah, bueno, espera, espera, espera Coño, ahí estamos, ahí estamos Me voy a descubrir Eh, que yo, tío Tío, carajo, vamos a saco ya porque si no Ah, vale Este es el zoom Uh, coño No sé si me convierte A ver Este es el zoom que tiene No me jodas, esto no tiene zoom Pero porque no se destruye Que está congelado, tío Uh, como me tienen Me tienen, vamos A ver a los que está ahí Tiene la cabecita por fuera Está muerto, no hay nadie A ver Voy a recargar el factor Este no recuerdo yo cómo se llama Eh Que yo, pero que me estás disparando, tío Que no hay nadie, tío No hay nadie Munición escasa Y, bueno, es que veo un arma que ya no está Para correr el X, ¿no? No ¿Cómo se corría, tío? Uy Si no es el... El X, ¿no? Uy, no Que yo cómo se corría aquí, tío Esto es para casharme Esto es para el zoom El interreformador Un momentito que se me está Me está molestando Un momentito Y este vamos a darle ya también Uh, sin munición Vamos a coger la Invader, ¿vale? Lo que no recuerdo yo es cómo se corría, tío Cómo se corre aquí Uh, uh, uh Coño, corre Uh, uh La escopeta de cerca es buenísima, va Uh Uh, cabrón Esto me mola más, tío Bueno, a ver si adivino cuál es el botón de correr No creo que sea el círculo, ¿no? No Corro por cuerpo Ah, mira, es el triángulo Está muy mal puesto el triángulo, tío Está muy mal puesto, tío Bueno, eh Tenemos que destruir esto, imagino Bueno, recuerdo que cuando estaba subiendo este juego Al principio, ¿vale? Estaba subiéndolo por RGB Por PCTV, ¿no? Que se suele llamar Eh No Y bueno, viéndolo así Fijándome ahora con el HDMI Porque la verdad es que no lo jugué con el HDMI Así que No sé qué coño habrá que hacer, tío Me la habrá dicho Le voy a poner más volumen Un poquito más de volumen Me la habrá dicho Pero estaba yo aquí Con la chasera Yo que estaba haciendo Estaba concentrado Yo que sé que Bueno Vamos por la otra parte Para ver Vamos a ver si con esto Eh, hola ¿Por qué no me deja entrar, tío? Ah, vale, vale, vale Perfetto No creo, ¿no? Está guardando, me parece A ver Es que si pulsaba ¿Qué es lo que había que pulsar, tío? Para que me mostrase Por ahí hay un nota, tío Ah, mira, por aquí, tío Me imagino que se abrirá la puerta Que va, nada Nada Buen idea, tío ¿De serio? Me marca ahí, pero Uh A ver Hay que remontar aquí, tío No sé La verdad es que no sé ¿Dónde estás, cabrón? Lo veo en el mapa, pero Oye No No, no creo Pues no sé, tío ¿Qué tengo que hacer? A ver Voy a bajar otra vez Voy a buscar los notas hechos Nada Para que pa' arriba O pa' abajo, tío Ah, mira Pero pa' arriba, al final, tío Ah, mira Se abre una puerta Bien, bien, bien Bien, bien, bien Espera, espera, pa' atrás Que lo tengo descargado, tío Eh Uh Bien, guardando Perfecto Lo que no recuerdo Es como Como mi grabar De eso, tío Estoy bajo la parábola, coronel Uh Qué raro me siento Jugando a esto, tío Toma, cabrón Eso no son granadas Uh, agujeros negros, tío Toma, cabrón Ahora sí Eso no era un agujero negro Ah, no tengo cojones También que tenía Uh, cabrones Toma, cabrón Tío, qué guapo Uh Tío, venga Que recorre, coño A ver Venga, coño Te estás quedando conmigo, ¿no? Venga, hombre Vamos a poner un monolítico A ver qué pasa Congele la tierra Después de elevarla Ah, sí, claro Ah, vale, vale Perfecto Pero el monolítico También ha funcionado, ¿eh? Bueno, vamos a correr Aquí un poquito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy lento Corre Corre tan tranquilo Esto, ¿qué? Uh Uh, cabrón Uh Qué raro, tío Uh Vámonos para aquí Uh Vamos Se carga, coño Eh, ¿por qué no puedo entrar otra vez? Coño Oigan, un cargado entero No ha muerto, tío Que ya no hay nadie A ver Funcionará la pena Bueno Bueno, pues parece que Muy bien, Jeff Sin comunicaciones No podrán pedir apoyo Ha funcionado Vuelva a subir La destrucción del radar Ha abierto un agujero en la base Entre por ahí Lo que me gustaría Lo que me gustaría Es que Uy, eso que coño ha sido, tío Ah, señor Uh Uh, corre, corre, corre Corre No, ¿qué haces, tío? ¿Qué yo? ¿Pero por qué no me entras, tío? Coño, coño, coño Venga, coño Me matan, me matan Que lo sepáis que me matan O sea Uy Venga, hombre, es igual No pasa nada Estoy muy lento, eh Menor o muy lento Comparado con Recordando Como yo jugaba Que jugaba más fluido No sé por qué voy tan lento No sé si armando Eh Quiero control No tomo raro Venga, corre Corre Es que yo Pero corre, tío De verdad ¿Qué hace, tío? Ya la segunda vez Que me lo hace, ¿eh? Uh, uh El de los motos, tío Corre No te pares Uh No Corre Dios Tenta, tío Bueno, a ver Como lo hago Yo creo que Voy a congelar Tío Vamos a congelarlo Corre 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 ¿Por qué te paras, tío? ¿Por qué te paras, tío? Bueno, venga Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Uh, uh Uh, los mocos Muere, cabrón Muere Muere, coño Tío Tío, no Un moco al lado ni aquí Tío Muere ya, coño Bueno, está despejado Por lo que veo, ¿no? Eh ¿Qué dice, tío? Yo en el mapa veo más gente Estarán bajo tierra No sé Eh, eh ¿Dónde estaba, tío? Tío, ven para que hambre Carajo, ya No vea, tío Si es que Eh, una tarjeta ¿Por qué esta tarjeta no la he cogido antes, tío? Eh Coño Con el zoom ¿Qué hemos hecho? Corre 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 Coño ¿Qué yo? ¿Me he liado con los controles? Coño Yo Bueno, me imagino que Es por aquí dentro Eh, no Toma Con el zoom, tío Como le he hecho Este sistema de control, tío Ah, mira, tío Tampoco era Aquí va a haber gente, tío No recuerdo yo si le daba algún botón Uh Lo suyo Lo suyo sería tener Granada buena Si cambia de hombro Se me ha cambiado de hombro, tío Corre Tomate, anda Uh Uh Eh, tío No estaba muerto, coño La verdad es que he jugado mejor con el mando de Play Doh, vale Uh Coño A ver si quedan estas dos armas que tengo, tío Porque el invader es de... Eh, esto que era Coño, ¿dónde está el arma, tío? Eh Las dos armas que he visto por ahora Una es de combate cercano Y la otra es de... Hay más rectadores en las inmediaciones Bueno Está muerta Vale Ese Arma No sé qué arma Coronel, se han dejado un montón de fusiles Lowstone Creo que los pacíficos usan los Lowstone para controlar a los rectadores Bueno No sé si irá por a... Señor, ¿es posible volver a activar las grúas? Chieta, aléjese del suelo Vale Vale, para esto sirve el Lowstone A ver ¿Cómo que ahora? Eh Bueno, vamos a coger por arriba porque... Va a ser mejor Aunque si hubiese cambiado rápido de arma Bueno, por arriba Si es que se puede coger por arriba, claro No No sé que no Bueno, pues nada Ya venía muy decidido Así que Vámonos para... Vamos a hacer una cosita Saludisito Eh, cabrón Bueno Bueno, uno menos Para que quina Anda, mierda, tío Ahora sí que la... Ahora sí que la caga, tío Vamos cogiendo la mierda esta Que hace poco daño Uh, se ha minado, tío Que voy a hacer pegarme un carrerón Si hagan un analítico por algún lado Vale, me está diciendo que el símbolo ese, tío De la cámara de foto Ah, vale El CL Bueno, y qué No entiendo, tío No sé Porque se acostumbre, pero no Se mal acostumbre de tirar la grana Eh, esto es gole Bueno No recuerdo ni cómo hacía el salto doble No recuerdo No, 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 no No, 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 no No tengo ni idea, tío. ¡Uy, coño, coño, coño! ¡Uf! Que no mal que estaba esto aquí, que si no... Que si no... Mal asunto. ¡Ah, mira! Lo que creo que no voy a poder subir, ¿no? ¡Ole! Perfecto, picha. Y ya está. Aquí termina el asunto, no puede ser, ¿eh? ¿Eso qué hay, tío? ¡Coño! ¡Ven, mira! Una tarjeta ahí abajo, tío. Bueno, ni idea, tío. Lo voy a intentar un ratito más y si no lo corto aquí, lo investigo y grabo otro, tío. Porque es que si no... Si no, si no, si no, no lo voy a saber, tío. Será la gilipolle más grande del mundo, como siempre, pero bueno. ¡Coño! Con la puta granada de los huevos de los huevos ya. A ver, vamos con el aslo, pero a ver si funciona con el aslo. Este no es el lofton, tío. A ver, vamos para arriba ahora. ¡Coño! ¡Coño! Acá, vamos. ¡Coño! ¡Uh! ¡Coño, hombre! Esto es broma macabra, tío. Una broma macabra. Quiero subir ya, hombre. ¡Coño! 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 Al final, al final, ¿eh? ¡Coño! ¡Que suba! ¡Que suba, coño! ¡Que suba, coño! ¡Coño! ¡Que suba, coño! ¡Vebra! ¿Torre qué? ¡No idea, vale! ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Ya sé cómo es el chico! ¡Eh! ¡Ah, que coño! ¡Hace que yo solo voy a recargarlo! Aprovechando que estoy aquí. A ver. ¡Coño! ¡Coño! ¡Con la granada de los huevos ya, hombre! ¡Vete pa' antes! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Coño! ¡Ya! Bueno, vamos a ver qué nos espera por ahí, ¿no? A ver, estaba disparándole yo con las otras armas, ¿vale? La del Pacífico y la... Esparzos del Pacífico, son velocísimos. El fortín del complejo principal, está al otro lado del mu... Encuentre el modo de pasar. ¡Eh! ¡Eh! Como veis que él le hace... ¡Tarán con el lado! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué fácil! ¡Uh! ¡Tío, pues sí que es fácil! ¡Gira el cabrón! ¡Gira! ¡Gira! ¡Dejarme, cabrones! ¡Uh! Como veis que los podemos matar con las casas ahí, pues... Ahí, mirándole casas, tío. ¡Uh! Han muerto, ¿no? Eso por cabrones. Lo he matado en el cajazo, bicho. Bueno, congelador y... Y de esto tengo nada. A ver, qué lento voy hoy. A ver, el invader lo vamos a cambiar por el... Por este. No sé si es buena idea, pero bueno. ¡Venga, corre! ¡Coño! Aunque... Voy a ir a recargar a los otros, tío. Voy a recoger esa tarjeta antes de dejármela atrás. Venga, más rápido, hombre. Venga, pa' abajo. ¡Uh! ¡Qué cabrón! No esperaba yo. Que me fuera a coger tan rápido. ¡Uh! ¡Corre, corre! ¡Quira, cabrón! ¡Uh! Yo recordaba este juego más rápido, ¿eh? Yo recordaba mucho más rápido. Y bueno, no sé el tiempo que llevo. Llevaré ya por lo menos... ...treinta y tantos minutos, tío. Oye, siempre igual. Dos puntos de control, pobreza. Yo creo que sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Papá! ¡Tío! 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 Mira ese Vamos Eh, eh, cabrón Vamos a crear el agujero negro Uy, coño, 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 lastimos yo solo Es que el invader Eh, agáchate Es que el invader no Que yo, esto no tiene zoom tampoco, tío Y esto que es un banger Ah, un cuagre la va Cuagre la va Coño Ah, tío, no veo mucho, no veo bien Vale, pues estoy jodido con el otro, ¿sabes? Solo tengo el congelador a esto Vamos a coger esto Que estaba bien escondido Uy, que es el invader Me encanta, que porquería Pues nada, voy a avanzar ya, tío Porque esto no Bien, ya tenemos de esto, tío Que hagan todo Uh, encima hay vicio de esto Corre, coño, corre Corre Voy a morir 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 Hay que estar los putos de ahí arriba, tío Uh Esto está Petado de gente, tío Dios Bueno, flaco y flaca Lo vamos a dejar aquí, tío Porque Estoy a estar sudando de la calor que tengo Nada Nos vemos por aquí en el próximo vídeo Y bueno Eh Eh Maquiavelo 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 Si has visto el vídeo Espero que te haya gustado Nada Pichas que le de like Lo típico de siempre Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Pich Coge lo que llevo chancla Eso mismo Adiós